Delsi Rodríguez en la ONU dio falsas coordenadas y Nicolás Maduro ahora se avergüenza. La semana que acaba de pasar fue una de las peores del régimen de Maduro. Tres fracasos diplomáticos en viajes inútiles que no lograron nada. Juan Guaidó y la oposición se anotaron varios puntos, pero para rematar, no solo lo que Delsi Rodríguez dijo en una ONU vacía era falso, sino que ni siquiera pudo dar unas coordenadas reales. La vicepresidenta usurpadora Delsi Rodríguez entregó unas coordenadas de supuestos campamentos paramilitares que resultaron ser falsas. Ella pidió a Duque que anotara las coordenadas para que supiera dónde están los campamentos del ELN y resultaron que las coordenadas dirigían la información que daba al mar. Tres sitios, en el noroeste, presidente Duque, Santa Marta, Ryoacha y Maicao, así decía la vicepresidenta venezolana ante la ONU. Las coordenadas fueron Santa Marta, Ryoacha y Maicao. Ella las estuvo dictando para que supuestamente Duque las escribiera. Maduro dijo que Iván Duque presentó fotos que no eran reales, pero este dijo que eran fotos de contexto, o sea, ilustraciones. Maduro lo calificó de tonto y que daba pena, pero ahora más pena le da a lo que ha hecho su vicepresidenta, Delsi Rodríguez. Ella, de forma descarada, fue dictando unas coordenadas, haciendo perder tiempo al mundo con algo inexistente, algo que pensó que no iban a descubrir o buscar. El apuro y la desesperación la hizo mentir y dar datos falsos. La ubicación del supuesto campamento de Ryoacha, según las coordenadas que dio, están en alta mar, cerca de Barranquilla. Los otros lugares están realmente en alta mar, sin ningún tipo de isla o islote alrededor, lo cual hace imposible que allí pueda haber un campamento paramilitar. Y otro, está cerca de aguas panameñas. En Panamá se ha informado que en esas coordenadas solo hay mar, no hay siquiera una isla. Las coordenadas del supuesto campamento militar de Santa Marta muestran una ubicación del Mar Caribe dentro del territorio marítimo de Panamá. El lugar está rodeado por sitios que no podrían estar habitados por paramilitares. Rodríguez sobre los entrenamientos militares colombianos para atacar Venezuela lo hizo apelando a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena a los estados que apoyen a estos grupos irregulares. Pero la ONU tiene la información de parte de Estados Unidos y las imágenes satelitares. Pero al ser un asunto clasificado de inteligencia, no habrían sido mostradas al público, sino al presidente de la ONU y al Consejo de Seguridad. Al parecer, todo lo que hizo Delsi Rodríguez no fue más que un show y como todo lo que hace el régimen de Maduro, solamente fue a improvisar y ha dejado a Maduro en una vergüenza más grande de la que ya debe tener. Díganos, ¿usted qué opina?